Hola chicos y chicas, muy buenas a todos, ya estamos aquí de vuelta con la segunda parte de nuestro especial de Halloween de Pokémon Perla, Reluciente, Diamante, Brillante y bueno, pues acaba de abrir el juego chicos y chicas, nada más les digo Acaba de abrir el juego apenas, perdónenme, no he curado ni siquiera a mis pobres, en serio Venga ya soy Vale, lo que sé es que voy a, yo creo que voy a sacar, uy dios ¿Qué haces? Uy, como me despisto en serio con esto, es lo malo No, las posiones máximas, no, las de los trabar todos son por si salieran venenados o si estuvieran confusos, venga A ver, según me van a sacar a Knightless Fausto, ¿vale? Yo creo que voy a ponerme a Toe, ¿quién es el primero? Luxray, no, Infernail, yo creo Yo creo, venga Eso, bueno, déjenme ordenar el orden Déjenme poner el orden de los Pokés Vale, Gastrodon, Weaver hasta el, no, Roserta hasta el final Junto con Weaver Vale Muy bien Esto es Fausto, guardamos Y ya está Hey Marvel, estaba deseando de que volveses por aquí, los combates contra ti se ponen al rojo vivo, tengo el corazón de ardiendo de ganas con más intensidad incluso el que el sol Vale Lo voy a tirar primero lanzallamas solamente porque, si, ven, él también me tira lanzallamas y es más rápida que yo, o sea que es bien Bueno, crítico y todo, venga ya A ver cuánto me bajas Infernail Toma ya, que tú también haces un crítico, no Es todo lo que le bajas Infernail, me sorprendes Qué crack, ¿no? Venga, poseo máximo, no me la voy a jugar No me la voy a jugar Y lo voy a tirar ahora sí a la bocajarra Está con unas pastañuelas Lanzallamas otra vez A ver cuánto me bajas Espero que me hagas un poco crítico, por favor No, de sobra Espérate Venga, bocajarro Tengo cinco a bocajarros Me voy a puesto más PP, pero bueno, da igual Lanzallamas nuevamente en serio Batalla de lanzallamas contra lanzallamas Venga, ya Pero, ¿sabes qué es el equipo lucha, Naitens? Sí, 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 pobre Infernail Qué bonita es 84 Gastrodon Vale Infernail Es que Infernail versus Infernail pasó Venga, voy a sacar Es que Gastrodon O le quiero atacar ese tipo Tierra Sí Tengo Tierra Viva Qué bien Qué bien, oye Pues no está nada mal Qué bueno que elegí a este Pokémon En serio Va a ser más rápido que yo Obviamente Infernail Es súper veloz este Pokémon A bocajarro y todo Es que mete durísimo Por eso le temo mucho miedo a los Pokémon de tipo lucha En serio Pero bueno Con las defensas bajadas Fuera Ah, bueno, tiene la banda Pocus ¿Por qué va a tener la banda Pocus? Ay, Dios Me están dando miedo Este Alto mando Si me tiran a bocajarro Adelante Si no, no Paso A ver ¿Qué haces? ¿Tienes a bocajarro? Sí Lo sabía No es mal Esperamos segundos ¿Tienes a bocajarro?